Él es Genaro Lozano. Lo conoces por su trayectoria periodística. En sus mesas de debate y espacios informativos, siempre aborda los temas que te importan y preocupan, creando un espacio abierto para todos. Acompáñame ahora por las mañanas. Inicia tu día con la información más relevante y útil. Con las estrellas.